Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Maldita falsa guerra contra el narco. Maldito Calderón que empoderó en la Secretaría de Seguridad a un narcotraficante, a García Luna. Malditos cobardes los del PAN, los del PRI, los del PRD que se van de este pleno sin dar la cara. Si el PAN tuviera tantita decencia, renunciaría ahora mismo. Vengan a hacerse responsables de la sangre derramada a lo largo y ancho del país. De las muertes de nuestros hermanos, de las muertes de nuestras hermanas y nuestras madres. Del dolor de los padres que perdieron a un hijo, del dolor de los hijos que perdieron a un padre. Y de las juventudes enteras, una generación entera que sumergieron en las drogas. Hoy, después de tantos narcotraficantes que testificaron haberle dado millones de dólares a Genaro García Luna a cambio de protección, la Corte de Estados Unidos lo ha declarado al fin culpable. Culpables una y mil veces de ahogar en México en un baño de sangre solamente para hacerse millonarios. Y al terminar los sexenios, irse a vivir a Miami o a España. Y luego, cínicos se rieron de nosotros, nos persiguieron y nos decían locos. Con Calderón, los grupos de narcotraficantes crecieron en un 900%. Y de 20 organizaciones criminales pasamos a 200. ¡200! Calderón, sí sabía. La diputada Margarita Zavala, que ahora no está aquí dando la cara, sí sabía. Fox sabía. Peña sabía. Son todos una bola de criminales, de criminales ocupando cargos públicos. Esta patria los va a poner en su lugar, en el lugar que merecen estar, en la cárcel. Y los bajacalifornianos, de donde soy, no olvidamos los daños que le causaron a nuestra entidad. Ustedes desbordaron la violencia. De pequeña nos tocaron las matanzas afuera de los parques públicos. Fortalecieron el cártel de Sinaloa y dejaron entrar a todos los cárteles en Baja California. Desataron las matanzas y la marginación en mi tierra y en esta patria. Justicia para Baja California. Justicia para México. Justicia para las madres, para los padres, para los jóvenes y para los periodistas. ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! Lo veremos tras las rejas pronto y seguiremos demandando aquí justicia para los muertos y desaparecidos.